¿Qué pasa con el testigo de Lleida? La totalidad policial quedó impune. Este policía utilizó un testigo falso para encubrirse y nosotros hicimos una campaña, como digo, contra este testigo falso y por hacer esta campaña me acusan de obstrucción a la justicia y la policía local envió a este falso testigo a mi domicilio para agredirme. Yo me defendí, hubo una pequeña pelea que tampoco fue a mucho más y él me acusó de amenazas de muerte sin ningún tipo de pruebas. ¿Qué pasa? ¿Se encuentra con el señor Rodríguez en el bar, en la mesa y pasa algo? No, claramente me estaba esperando porque en cuanto me ve se levanta, se dirige a mí de forma bastante agresiva, increpándome, se me encara con la intención de agredirme. Yo le aparto de una patada que no lo deja herido porque no hay ningún parte médico donde así lo pruebe. No resultó herido, él me golpea con un paraguas, yo paré los golpes con los brazos, tampoco resulte herido. De repente sale una persona, se pone de por medio, el señor Félix se va y ahí queda la cosa. Es decir, ¿lo interpreta usted como una actitud agresiva, amenazante o simplemente es que a lo mejor él pensaba que quieres hablar conmigo o estás molesto por los Twitter o...? No, no, no. No. Y directamente le da la patada. Más o menos fácil, sí. Fácil, no. Pero a partir de ese momento, ¿hay alguna amenaza o algo? Me fuimos andando, esto empezó en el Tocapia, acabamos casi en la Montserrat, en la Montserrat, ¿eh? Sí, en la clínica. Y bueno, interpretemos unas palabras, pero... Si yo lo escucho sin verlo, interpreto que el señor Hassel lo que hace es criticarle, el derecho a la crítica, lo que usted declaró y patatí. ¿O usted lo interpreta como un acto hostil, amenazante, violento, por su comportamiento en aquel juicio de delitos leves? Yo lo considero amenazante. Vamos a ver, ¿llevó el acusado a agredirle, además de la patada, o a empujarle o algo? No, me dio una patada y, no sé, poca bocosa, ¿no? Le llamó, te mataré, hijo de puta, ya te cogeré. Sí, eso es, mataré, hijo de puta. Tengo dos condenas pendientes de recurso, una por una protesta que hubo en la universidad contra la presencia de la que por entonces era subdelegada del gobierno del PP, que era profesora en la universidad. Se ocupó el despacho del rector en numerosos días de protestas y, bueno, entraron unos mal llamados periodistas a la fuerza, hubo unos forcejeos, rompieron varias cosas para que pareciera que eso era un caos y, bueno, me denunció por agresiones, el mal llamado periodista este, y me han condenado a medio año de prisión y a una elevada pena multa. También ando pendiente de juicio por una manifestación en la que se intentó ocupar la subdelegación del gobierno en respuesta a la represión contra el independentismo. En esa acción yo estuve en un segundo plano, precisamente por todo lo que ya tengo, pero aún así, bueno, sin ningún tipo de pruebas me acusan de atentado a la autoridad, simplemente por estar ahí presente como tantísimas otras personas, pero bueno, fueron a por gente muy determinada, ya involucrada en la militancia, como suelen hacer para sumar más causas. Todos nos hemos educado, o mejor dicho, mal educado en una sociedad machista y, como nadie nace sabiendo, yo soy el primero que también, evidentemente, he dicho expresiones machistas en mi música y que, pues bueno, pues a raíz de que compañeras y compañeros me hicieran esa crítica constructiva, pues hace años lo corregí. Claro que he hecho autocrítica, pero autocrítica con hechos. Por ejemplo, antes tenía bastantes expresiones machistas, porque todos hemos sido mal educados con una educación machista, todos hemos utilizado expresiones machistas y por el hecho de escribir, pues eso se plasmaba en mis canciones, ¿no? Todo eso lo he corregido y hoy no digo expresiones machistas en mis canciones, ¿no? A ellos les interesaba criminalizarme, deshumanizarme, hacerme quedar como un monstruo, cuando realmente estoy luchando por los derechos de la inmensa mayoría. Pero claro, eso les da miedo que vean eso. Entonces, lo fácil es decir, apoya al Qaeda, cuando yo tengo una canción dedicada a las víctimas del 11M. Jamás se ha apoyado al Qaeda, aunque los medios de manipulación lo repitan cada vez que soy detenido o cada vez que tengo un juicio para poner a personas en mi contra. Estos mentirosos profesionales, estos mercenarios del régimen manipuladores, lo repiten para así criminalizarme y decir que yo apoyo atentados contra la clase trabajadora. Jamás se ha apoyado un solo atentado en el que sean asesinados civiles, en el que sea asesinada la clase trabajadora. Jamás se ha apoyado a contra la clase trabajadora. ABET Retiro